Como Presidenta del Polo Democrático Alternativo, quiero invitar a todos los militantes, a todos los jóvenes, mujeres del Polo Democrático Alternativo, a unirse a la gran marcha por el amor y la paz, convocada por la Alcaldía de la Ciudad, por las organizaciones cívicas, las organizaciones sociales, en búsqueda de llevar a la práctica nuestro ideario de unidad que reclama que hagamos acciones permanentes en la búsqueda de la paz. Esta gran convocatoria es el próximo 30 de octubre, parte del Parque Padilla a las 7 de la mañana y recorre la ciudad hasta la Comuna Décima, donde se han presentado hechos lamentables de violencia en los últimos días. Así es que todos los militantes del Polo Democrático, unidos a nuestro Comité Ejecutivo Departamental, a marchar por el amor y la paz, nuevamente el Polo Democrático, acompañando a los Guajiros en sus luchas y en sus aspiraciones.